hola amigos chicos en todo el mundo que nos ven les cuento que vamos en plan montaña hemos tenido un camino un poco largo pero de calles malas pero vamos adelante les quería mostrar el embalse bueno éste es la salida del embalse pero está muy bien welcome to alan martinez channel enjoy the new video made for yours let's see bienvenidos chicos bienvenidos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen y es primera vez que visitan este canal yo soy alan martinez y este es mi canal aquí tratamos viajes y muchas otras cosas más ustedes la pueden revisar aquí en la descripción de mi canal los invito a que me acompañen a esta expedición ya llegamos al panacán parque nacional azul meámbar es un lugar especial para hacer senderismo y para conocer la vista la vida silvestre aquí estamos en panacán la entrada al parque cuesta 80 lempiras para nacionales y 180 lempiras para extranjeros el parque está ubicado en los departamentos de cortés y comayagua en el municipio de santa cruz de yohoa a siete kilómetros de la guama y ahora nos van a dar una explicación de lo que veremos en el parque nacional azul meámbar ahí listo estamos con usted bueno está el sendero contra el parque cuenta con el con tres senderos principales que es el sendero sin ahí el venado y el pencejo cada uno cuenta con una distancia y obviamente con un tiempo diferente el sendero sin ahí que es todo el tramo azul cuenta con una distancia aproximada de 7.5 kilómetros y un tiempo aproximado de cuatro a cuatro horas y media siempre tomando en cuenta que durante el camino pues uno se hidrata descansa se toma fotos ya de regreso a pues hay dos casas en la que bueno una se puede bañar en la otra no en la primera no se puede bañar debido a que es la principal fuente de abastecimiento de agua de tanto del parque como de las comunidades aledañas en el segundo en el segundo riachuelo se puede bañar también contamos con el sendero venado que es el medio más que todo le podríamos decir son mil quinientos metros de distancia aproximadamente kilómetro y medio y un tiempo de hora hora y media que es todo el tramo verde siempre iniciando en el sendero en el sendero que va a la cima sin ahí y el sendero más corto que es el vencejo el sendero amarillo son aproximadamente 750 metros y en tiempo para recorrerlo media hora es el que tiene menos pendiente pronunciado y va a ir directamente a la cascada y para la gente pues que empieza por los visitantes pues que no están acostumbrados mucho a la caminata le recomendamos hacer el fin ahí o poder combinarlo tanto el sendero venado con el vencejo por medio de recorrido todo el vencejo si en lugar de regresar al punto de inicio o al punto final poder tomar el sendero de conexión para ir directamente al sendero de vencejo y ahí ya cuando llegan acá están aproximadamente como a 10 minutos a 20 minutos del punto de inicio más que todo y de la cascada? si, yo creo que yo hice el este así a salir al otro el venado con el conexión ha salido el vencejo si, bueno eso más que todo o sea todos los senderos están muy bien señalizados y es un espectáculo para que uno sea renovado de ese río a ver a ver dile y usted que hora comenzaste y que hora es? las 11 en punto? 11 de la mañana en punto mira que bonito en medio de la naturaleza y respirando aire puro la noche la noche en medio de la naturaleza la noche es un respiratorio pero no hay mucha 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 Vencejo, orquídea, colibríes, mego, ropendula Por cual nos vamos Por cual nos vamos Sigamos Esta parte de aquí es lo mismo Hasta allá De ahí se dividen los senderos Mira que cosa más bella El del venado lo hice yo una vez La cascada está aquí Pero hay una cascada que no se puede bañar Creo que es la de arriba El venado son 0.7 Una hora Y el otro ¿El venado es este? ¿Y cuál es el venado aquí? El rojo Este es el venado Pero de aquí nos podemos ir por acá Los vencejos Ah, no, de aquí Pasamos a este Oye, aquí se escucha la cascada Como pueden ver El sendero para la cascada Es bastante ligero Aunque como ha llovido Tenemos alguna dificultad Por el suelo un poco húmedo Pero Ya pronto llegamos a la cascada Pero antes tenemos que pasar Un puente de hamaca Que no sé en qué condición está A ver chicos ¿Se animan a pasar el puente? Este primero Bueno La primer valiente Y se tambalea Se mueve Bueno Seguimos A ver cómo nos va Mira qué cosa más Fantástica es ver Toda esta biodiversidad Ya casi terminamos Casi, casi Lo logramos Lo estamos logrando Y llegamos A la joya de la corona Qué preciosidades de mercado A ver, a ver, a ver Cómo está el agüita Ay, estelada A ver ¡Suscríbete! ... ... ... ¡Pero ya aún no se mantiene! Se mantiene Al principio está muy helada Pero ya ahorita ya aún no está Oh... algo está helado Es una maravilla estar aquí al pie de la captada. ¡Gracias! esto es una delicia amigos estar aquí no tiene precio es una belleza gracias al señor que creó esta naturaleza y que la hemos conservado bastante y que la estamos disfrutando nosotros suscríbase al canal aprovechen este momento que es gratis no le cuesta nada gracias 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 gracias